Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable. Quien les habla en la producción, presentación de este espacio, Jiclin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí tenemos nuestros titulares. Socializan con Cultores de Samaniego, Convocatoria, Minariño, Cultura Viva. Asociación de Artesanas Nueva Integración, Vereda El Placer, culminó curso de muñequería. Muy felices y motivadas están para continuar con su emprendimiento después de su aprendizaje. Gobierno municipal solicita ayuda a nivel nacional y departamental para la recuperación de la vía que de Samaniego conecta a Taviles, Linares. La Administración Municipal, la Coordinación de Deportes, entrega, implementación deportiva. Implementos tales como uniformes, petos, balones, platillos, conos, aros, escaleras de coordinación se entregó a las diferentes escuelas de formación deportiva, dotación por parte del municipio de Samaniego. La Gobernación de Nariño estuvo presente en Samaniego socializando lo que tiene que ver un importante proyecto para motivar a los artistas samanieguenses. La idea es que sean beneficiados directamente en la parte económica. Aquí tenemos en detalle la descripción, la información, la contextualización precisa para que ustedes, amables televidentes, conozcan acerca de este importante proyecto. Frente a la cultura de nuestro departamento de Nariño y, lógicamente, la invitación al municipio de Samaniego. Socializan con Cultores de Samaniego, convocatoria Mi Nariño Cultura Viva. Milton Portilla Rodríguez, de la Dirección Administrativa de Cultura del Departamento, nos explica sobre la convocatoria. Un saludo inmenso y un abrazo grande. Soy el profesor Milton Portilla Rodríguez, soy el director administrativo de la Dirección Administrativa de Cultura y el propósito de esta visita ha sido precisamente para socializar con los artistas, con los creadores y gestores la convocatoria Minariño 2022 Cultura Viva. Es una convocatoria que entrega estímulos al sector cultural. Tiene una bolsa de 2 mil millones de pesos que serán entregados como estímulos a las personas, insisto, artistas, creadores y gestores de aquí de Samaniego y de todo el departamento de Nariño, que participen en tres modalidades que se ha previsto. La modalidad de investigación-creación, la modalidad de formación y la modalidad de circulación. Son entonces tres modalidades, se han establecido 22 categorías y 52 líneas a través de las cuales los artistas, creadores y gestores pueden acceder a los estímulos que estamos ofreciendo mediante esta convocatoria. Lo primero que hay que hacer es conocer la convocatoria. Entonces hay que entrar a la plataforma, a la página de la gobernación del departamento de Nariño o entrar también a la página de la Dirección Administrativa de Cultura. O lo que es más fácil, entro al Google, le escribo Cultura Viva 2022 e inmediatamente lo va a conectar con la plataforma de la convocatoria. Lo primero que hay que hacer una vez estando en la plataforma es darle clic al documento completo y enterarse muy bien. Es muy importante, yo quiero hacer énfasis en esta situación porque es leyendo y conociendo los detalles de la convocatoria como puedo tener, como quien dice, certeza en la documentación y en los requisitos y en la postulación con la cual quiero participar. Los músicos, por ejemplo, quienes hacen música. Los danzantes, quienes están girando alrededor de la danza, pero al igual que ellos, los pintores, los fotógrafos, quienes hacen radio, quienes hacen teatro, quienes hacen circo, los fotógrafos. Es decir, las expresiones culturales más múltiples y diversas. Estamos hablando de 52 líneas precisamente para que ninguna expresión artística y cultural se pueda quedar por fuera. La cultura en el departamento de Nariño es la característica que especialmente nos identifica. Por donde uno va, por donde uno camina y si se me permite la expresión, por donde uno se asoma, lo primero que aflora son las expresiones culturales. Se hace cultura aquí en Samaniego y nosotros somos conocedores de las magníficas expresiones y actitudes culturales que tienen los samanieguenses aquí en el sector urbano. Pero si usted va al último rincón del municipio de Samaniego, allá va a encontrar un músico, allá va a encontrar una persona que hace versos, allá va a encontrar una señora que tiene un conocimiento en cocina tradicional, por decir algo. La cultura está presente en todos los rincones de nuestro departamento y está presente en la vida misma de todas y cada una de las personas, en todas y cada uno de los seres humanos. La invitación muy, muy cordial, por eso hemos querido visitarles. Hemos hecho una reunión muy interesante. Creo yo que habrán propuestas en el campo de la música, en el campo de la danza, en el campo de las artesanías, en diversos, en el campo de los audiovisuales. Los estamos invitando para que se animen. La convocatoria permite, de una manera idónea, hacer una distribución de los escasos recursos que tenemos. En este momento, en esta convocatoria, se van a invertir 2 mil millones de pesos y queremos que una buena parte de ese monto que se ha destinado para el departamento de Nariño puedan venirse a Samaniego, pero a través de la participación. Si la participación es escasa, las oportunidades son escasas. Si tenemos una magnífica participación, vamos a tener muchos ganadores. Entonces, estamos cordialmente reiterando la invitación para que conozcan, para que la estudien y para que conociéndola y estudiándola se puedan postular. La convocatoria está abierta desde el 31 de mayo pasado y estará abierta hasta el próximo 30 de este mes de junio. Es importante decir que no es bueno dejar para la víspera o para el último día. En los años anteriores, el último día se congestiona y colapsa la plataforma. Entonces, hagámosle con tiempito, animémonos rápido y no dejemos las cosas para última hora. Otra de las noticias, se culmina nuevo proyecto en materia de la capacitación a las mujeres. Hablamos de una asociación de la vereda al placer. Tenemos aquí también en detalle lo que ha sido lo importante, lo beneficioso para las mujeres. Esta es la información. Asociación de Artesanas Nueva Integración, vereda al placer, culminó curso de muñequería. Muy felices y motivadas están para continuar con su emprendimiento después de su aprendizaje. Gracias, mi nombre es María Eberi Cabrera. Soy instructora del programa de atención a población víctima. En este momento, estoy culminando el segundo proceso formativo en muñequería o productos decorativos para el hogar, donde se han venido vinculando madres cabezas de familia, población con discapacidad y también, como su nombre lo indica, población víctima del municipio. Ellas están muy animadas con el proceso formativo. Vamos a desarrollar un tercer proceso, donde se va a crear una unidad productiva, con el fin de que ellas comiencen su emprendimiento y empiecen a generar ingresos para que tengan un aporte adicional para sus familias y el sustento y empiecen a comercializar estos productos que han venido siendo comercializados y han tenido buena acogida acá en el municipio de Samaniego. Este proceso formativo culminaron 22 personas. Ahora continuamos con 30 personas más, ya se han vinculado otras 8 más. Entonces, como le comentaba anteriormente, el fin de esto es generar ingresos adicionales con las señoras. Es muy enriquecedor, sinceramente. Tengo, por ejemplo, el caso de una niña que se llama Valeria, tiene 16 años, tiene autismo, pero esta discapacidad no le hizo como... Sí, o sea, ella empezó, no sabía nada y como dice, ay, profe, me he chuzado mucho los dedos, pero aprendí. Contamos con materiales de formación que el SENA trae para que los aprendices los aprovechen y saquen estos productos. Pues en esta formación, ¿qué hicimos? Unas almohadas infantiles en forma de caballo, en forma de gusano y también terminamos con lo que nos quedó trabajando con unas pequeñas muñecas, que fue lo que pudieron evidenciar en la exposición. Me presento como integrante de la Asociación de Nueva Integración. Mi nombre es María Rosalba Molina de Andrade. Bueno, en primer lugar, les agradecimos al señor alcalde, que es un excelente también alcalde, que ha sacado adelante también para nosotros los grupos asociativos. También se le agradece en especial a la señora, a la profesora del SENA, a la profesora Eveli de Pasto, que es también excelente profesora, que nos ha enseñado con mucho cariño, con todo amor, para seguir adelante. También le agradecemos a la señora Irlanda, de la mujer y género. Aprendimos a hacer unidades de las muñequerías, del gusanito, un osito, una muñeca muy grande y todos tenemos también los moldes de seguir para adelante, nosotros siguiendo haciendo y trabajando. Mi nombre es Jennifer Sánchez. La experiencia es, mejor dicho, única. Por lo menos yo aquí vivo retirada, yo en una vereda retirada. Es espectacular, aprende muchas cosas. Uno aprende a compartir con las demás amigas, se hace familia, aprende, se forma, se enriquece de más conocimiento. Primera vez que participo en una asociación y en una capacitación de SENA. Las mujeres todas somos capaces, vivamos lejos o vivamos cerca, somos capaces y lo podemos lograr siempre y cuando nosotras mujeres nos propongamos. Hay que agradecer al alcalde Oscar Bantoja por darnos la oportunidad con la equidad y género, con el SENA, para que nos dieran la oportunidad a nosotras de capacitarnos, de formarnos y de ser mejores mujeres. Bueno, en este día se terminó, se culminó otro curso más de muñequería, pero esta vez se lo trabajó con la Asociación Artesana Nueva Integración de la Veridad Placer. Ellas también abrieron sus puertas para que más mujeres, aparte de las integrantes de su asociación, también pudieran fortalecerse y pudieran también travesar, trabajar lo que es la parte de la adopción de muñequería. Ellas realizaron tres productos muy lindos, muy hermosos, que los estarán también dando a conocer en el mes de julio, que va a ser el Día del Artesano. Entonces ellas también estarán con sus productos para que nosotros, como municipio de Samanigo, apoyemos estos emprendimientos como tal. La alcaldía municipal es como, a través de la oficina, la gestora social, que es la persona también que lidera esta oficina y la mesa municipal de mujeres, somos el primer filtro para poder hacer que los cursos de SENA lleguen al municipio de Samanigo. Nosotros somos quienes hacemos las convocatorias, quienes incentivamos a que las mujeres vengan, se inscriben. A veces algunas no tienen correo electrónico, nosotros les creamos los correos electrónicos. De ahí nosotros armamos la base de datos, solicitamos a través de un oficio, la hacemos a través de un oficio, el requerimiento del curso, disponemos del lugar, o a veces tenemos que buscarlo, de la maquinaria, en el caso cuando es de confección. El gobierno municipal solicita ayuda para continuar en materia de rehabilitación en la vía que está en riesgo total en la vereda El Motilón, Samaniego. Acompañamos al mandatario municipal y la idea es trabajar conjuntamente con la comunidad, con la ayuda del gobierno departamental y nacional, puesto que esta es una vía de nivel nacional y que lógicamente se requiere la atención urgente para estas comunidades, para este sector entre Samaniego, lo que conduce al Motilón y también este corredor que sirve como paso para la llegada hacia el corregimiento de Taviles, municipio de Linares. Información aquí, en el programa El Informativo Satel. Gobierno municipal solicita ayuda a nivel nacional y departamental para la recuperación de la vía que de Samaniego conecta a Taviles, Linares. Las autoridades se reunieron con la comunidad en estos días. Mi nombre es Daniel Chamorro, nos encontramos en El Motilón haciendo el análisis del estado, de las condiciones presentes al día de hoy, en el talud que fue afectado, la vía que fue afectada, que comunica al municipio de Samaniego con el corregimiento de Taviles, Linares. Estamos haciendo las verificaciones y analizando la situación, ya que el terreno ha dejado de ceder y la comunidad nos manifiesta que esta vía tiene gran importancia y asimismo necesitan el acceso por este sector. Actualmente vamos a evaluar y a presentar unas alternativas y dado el caso, presentar una consultoría, una consultoría que nos dé las pautas y las directrices claras tras un análisis y un cálculo matemático que nos viabilice un proyecto para darle solución al paso vial en este sector. Actualmente se pretende iniciar con la generación de una consultoría, un proyecto de consultoría que nos brinde la solución precisa para hacer una inversión que nos recupere este tramo y esta conexión vial. Quiero agradecerle al señor alcalde que hoy nos ha visitado aquí, a esta parte donde la vía ha colapsado. Estamos hablando con él a ver cómo podemos solucionar esta situación tan preocupante que hoy vivimos varios sectores de las diferentes comunidades, como es Gramal, Pacoal, Vistermosa, y otras comunidades que también son afectadas del corregimiento Taviles, como es Pueblo Viejo, Tambillo. Y al señor alcalde, pues, agradecerle por esa voluntad que ha tenido de estar, pues, frente a esta situación que hoy vivimos, la comunidad del Motilón. Y decirle también a Envías que nos ha hecho la visita, que de igual manera que hoy queremos que nos aporten y nos den esa solución que hoy la necesitamos urgente. Mi nombre es Mauro Caicedo, concejal del municipio, habitante de la vereda del Motilón. Y hoy aquí, haciendo el recorrido nuevamente al tramo afectado por la pérdida total de la banca de la vía que comunica al municipio de Samaniego con el municipio vecino de Linares. Preocupados por la situación, se han realizado bastantes gestiones con las alcaldías de Linares, Samaniego, pero, lastimosamente, hasta el momento no hemos visto, pues, resultados los que la comunidad espera. Sabemos, pues, que se están adelantando los trámites pertinentes, pero la comunidad está ansiosa por la recuperación de la vía y esperamos, pues, que las diferentes gestiones que se hayan realizado pronto den frutos y podamos tener el restablecimiento de la vía. Un correo de saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. Nos encontramos en el sector de Motilón, donde más de 130 metros de vía se perdieron hace como tres meses, aproximadamente, por las intensas lluvias. Hoy vemos cómo la comunidad con preocupación espera una atención. Esta vía es vía terciaria a cargo de envías. Nosotros hemos hecho desde la Administración Municipal todos los requerimientos y los llamados de atención para que este corredor sea habilitado, pero vemos hoy cómo las comunidades, en su afán de poder establecer un paso, están tratando de llegar a una concertación para que se rehabilite el camino de tal manera que puedan transitar las personas sin inconvenientes. Hoy estamos haciendo una evaluación con la Secretaría de Obras identificando cómo es el riesgo que se sigue presentando en este sector. Evidenciamos que las lluvias se han disminuido, por tal motivo, pues, ha dejado de ceder el terreno. Sin embargo, pues, tenemos la alerta y la precaución del cierre total de este trayecto para evitar accidentes. Estamos también conversando con las comunidades la posibilidad de hacer una minga para poder mejorar el camino y transitar a pie como lo está haciendo la población. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad a tener precaución en este trayecto, a transitar con supremamente cuidado porque vemos cómo las dificultades se siguen evidenciando. De tal manera que el diagnóstico que se solicitó se puede articular de la forma próxima para buscar alternativas a esta vía. Sin embargo, el sector hoy cuenta con una vía que está habilitada, que es la vía de Salado, Pista Hermosa, San Luis de 60, la cual es el paso opcional para transporte pesado y todos los vehículos que quieran movilizarse hacia la vía Tabiles. Ese es un trayecto un poco más largo, pero que la vía está adecuada para que se pueda transitar. De esta manera, pues, invitamos a las comunidades que utilicen este corredor. De igual manera, también tenemos una ruta habilitada del sendero peatonal de tal manera que pueden transitar. Pero vemos, como este es el caso, cómo la población transita en sus motocicletas por este sector. Entonces, vemos con preocupación que tenemos que tomar medidas al respecto. Estamos, por eso, con la comunidad llegando a unos acuerdos de tal manera que podamos o habilitar el paso para peatones y de pronto hasta motocicletas con el permiso de envías o definitivamente hacer el control para un cierre total de este punto. Importante dotación deportiva se entrega desde el municipio de San Maniego, desde el ente deportivo a los diferentes procesos de formación. Hablamos de las escuelas, tanto en baloncesto, en microfútbol, fútbol. Se han entregado diferentes implementos para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan recibir una mejor atención en materia de aprendizaje en la práctica deportiva. Aquí, la información. La Administración Municipal, la Coordinación de Deportes, entrega implementación deportiva. Implementos tales como uniformes, petos, balones, platillos, conos, aros, escaleras. Las escuelas de coordinación se entregó a las diferentes escuelas de formación deportiva dotación por parte del municipio de San Maniego. Escuchemos sus apreciaciones por parte de los dirigentes deportivos. Bueno, pues nos ha convocado el señor alcalde y también el coordinador del INDE, el joven Jefferson, para recibir una dotación, elementos que son importantes para la práctica y la fundamentación del deporte, pero pues válgalo por directo a mí que sean otra oportunidad, otros materiales porque nos hace falta mucho para trabajar propiocepción, para trabajar coordinación y tantos elementos que se necesitan para seguir fundamentándose. Recibimos una dotación de uniformes que son para los niños de la escuela, niñas y niños, y también uniformes para los jóvenes y señoritas. Además, juegos de aros, de conos y de unos balones también que nos hacían falta bastante porque ya estábamos ya trabajando con las uñas. Entonces, eso es muy valioso y estamos agradecidos con el señor alcalde y con el INDE por esta buena dotación. Mi nombre es Jason Morales Melo, soy actual entrenador de la escuela de formación deportiva Talentos del Huayco. Es muy motivante sentir esa motivación de parte de la administración y también nosotros como formadores agradecer, hacer énfasis en que los sueños se pueden cumplir, que cuando uno trabaja organizadamente y de una manera correcta todo es posible. También quiero que en nombre de la familia Escuela de Formación Talentos del Huayco, de nuestros niños y niñas, de los padres de familia, aparte de parte del cuerpo técnico de mi persona y también del profe Jonathan Melo que es con quien estamos trabajando, que se encuentra en la ciudad de Ipiales en un campeonato. Agradecer nuevamente y decirles que el deporte siempre es una herramienta para combatir todo tipo de problemáticas que existen en nuestro municipio. Mi nombre es Carlos Toscano, profesor de la escuela William Andrade Mora, representando hoy acá la escuela en una entrega, un gesto muy sincero, muy bonito del alcalde hacia la escuela de 104 uniformes y la dotación para la semana aniversaria que es el mes de julio con 9 millones de pesos. Bueno, positivo por tantos niños que tenemos y algunos que son bajo recursos para poder nosotros incrementar algunos procesos sociales y así poder darle sorbencia a todo lo que es la escuela, tanto de dotación como la parte humana. Mi nombre es Jairo Morales, entrenador de la escuela de formación deportiva Samaniego. En este día queremos darle gracias al señor alcalde, a Jefferson Molina como coordinador de deportes, a Darío Andrade como secretario de educación y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Coliseo Municipal haciendo la entrega de una implementación deportiva a diferentes escuelas de formación de nuestro municipio. Agradecerles también a todos los padres de familia por apoyar a sus niños, a sus niñas que practiquen cualquier deporte que ellos les guste y así poder trabajar por nuestros niños, por nuestras niñas de nuestro municipio que muy bien ha ido en las diferentes disciplinas que nuestro municipio se practica. Muchísimas gracias. De verdad para mí es una alegría hoy poder compartir con ustedes esta entrega de dotación que más que una entrega de dotación es una motivación para que ustedes sigan practicando el deporte que más les guste. Miren, para nosotros en la administración lo más importante es que ustedes jueguen, que ustedes se recreen, que ustedes practiquen un deporte porque eso nos alivia el corazón, nos alivia la mente y nos ayuda a ser cada día mejores personas y sobre todo a estudiar juiciosos para que sean unos grandes ciudadanos en el futuro. Por eso hoy quiero agradecer también al equipo de trabajo de INDER en cabeza de Jefferson quien es el nuevo coordinador a quien les pido que lo saluden un aplauso para también Jefferson. Gracias. Bien amables televidentes todo por hoy en el informativo Satel de Samaniego Televisión saludamos a todos y cada uno de ustedes por estar siempre permanentes de la sintonía cada ocho días con el informativo Satel a través del canal 4 en nuestra televisión comunitaria. Los invitamos para dentro de ocho días si Dios lo permite estaremos con ustedes con más de nuestros espacios nos despedimos en la coordinación del canal local y gerente de Azo TV Cable especialista Francisco Benavides con mucho gusto en la producción de este espacio quien les habla la presentación Giklin Fernández Estrada Bastidas miembro del Colegio Nacional de Periodistas nos vemos dentro de ocho días si Dios lo permite con más de nuestra información un resto de día muy feliz hasta pronto amigos cuídense mucho que Dios nos proteja